¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué cuando lo agregas? ¿Ya te vi bueno? No, por eso, pero es que no es motivo para que no. No, por eso lo ponemos ahí para él. No, pues no. ¿Eso qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Nomás porque usted dice. No, pues no. Eso, eso es, estos son los partidos de esta parte, ¿verdad? Primero piensa las cosas. Por eso, usted primero piensa las cosas antes de hacerlas, porque iré. Nos vamos a meter en un pedo que no queremos ni un, ni usted, ni yo. Así es que, por eso, entonces. No se quiere poner a trabajar a fuerza. No, pero es que no, 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 no sea así. El Toño ya había hablado yo con el Toño. Me dijo, no, sí, güey, esta no está un chingo de gasolina. Acaba de ir, acaba de ir la otra. No, no voy a estar. Pues mejor le doy dinero. Mejor le doy dinero para que una burra, para que agarren una burra. No, es que la neta no. ¿Bien? Y la voy a tener, la voy a tener. Les estoy dando, les estamos dando choca a chofer, 200 pesos cada de, de, de. La otra vez, ¿verdad? Me rebajaron 200, no la hice de pedo. 200, más el chofer, ¿cuánto cree que pierda? Y, y a la buena está bien. ¿Qué me dijo la otra vez de la ciencia? Ya está, le di. Sí, pero a la mala no, a la mala no se hacen las cosas, la neta. ¿Usted quiere trabajar a la mala? No, pues usted, ¿usted está haciendo las cosas a la mala? Mire, dentro de lo que está, además necesita ser de muerte. Yo no le estoy, yo no le estoy, no, pero yo no le estoy diciendo ni de grosería ni nada. Le estoy diciendo para que agarre la onda para llamar al formicionario. Por eso. ¿Cómo nos vamos a meter a algún problema mayor? Llámelo, es que el Walter me la renta a mí. ¿A dónde está? Él, pues si él me paga la renta o que él me la rebaje yo, hombres, voy diario, no es pedo. Pero es que también póngase, póngase ver las cosas bien. Es que usted, usted invirtió en sus camionetas. Por eso, ¿sí? El negocio aquí es de los otros. Sí, ya sé que ustedes son los que mandan. Pero entonces, van a hacer lo que quieran con nosotros. Ustedes sí pueden hacer lo que quieran. ¿Cuál es lo que quieran? Usted lo quiere, puede ser. Sí, ¿por qué no voy a cargar? Esa no es regla del sitio. No es regla del sitio. Apoyar los partidos políticos. Los compromisos que nos aventamos nosotros dentro de lo que cabe. Pues ya que si yo le voy al PRI, ustedes me van a... No, independientemente, usted le va a hacer el problema de usted. No me tienen por qué obligar a llevar, a cargar gente. Esa es otra cosa, Mimi. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En buena onda. ¿En buena onda? No, no voy a aceptar eso. No voy a aceptar eso. ¿Cómo voy a andar a cargar? El otro día ya perdí. Ya el otro día perdí. No hay pedo. Perdí. Pero otra vez, apenas acabo de perder. Y luego está un chingo de gasolina, Mimi. no sé si. Por eso, Irene. Si usted los quiere apoyar, en buena onda. Si usted traiga... Pero es que también acaba de ir aquella. La mía, la mía, la mía, la mía se está entiendo todos los días. Usted anda ahí metido, yo no ando ahí metido. ¿Y qué cree que el beneficio es mía? Es para todos, ya sé, pero ya los apoyé. Oiga. No lo apoyé hasta con la credencial del lector. Le voy a explicar algo. Desde el momento que pasó el problema de que usted posiblemente desconozca, de que no tenemos mis luchas, ni tenemos... Andamos apoyándolo. Permíteme, sí. Yo no he ganado un 15 a 5 partido por la mitad allá, donde yo trabajo. Sí, por eso, Pedro. Se le hace razonable que yo se tenga que limitarme. Nada más me tengo el recito que tengo aquí. Ah, no se lo he conocido. Se le hace razonable. Por eso. Permíteme. Pero usted tiene la onda grande. Sí, tengo lo mismo que usted, Carlos. Usted tiene un libre y hay más. Además, eso, eso, póngale sí. Pero hay que ser... Hay que estar del lado de la razón. Del lado de la razón. Del lado de la razón. Póngase en mi lugar. Por eso. Pero cómo lo voy a apoyar con eso. Tengo tres meses que me voy a dar un perro cinco donde yo trabajo. Eso es razonable. ¿Sabes qué? Eso me haría más mejor que dijeran, ¿sabes qué, güeyes? Día, 100 pesos por persona mejor lo daba porque nos incomodan a andar. Si quieren, mejor le damos para que contraten una burra y lleven. Ahí cabe más gente. Yo pudiera hacer eso porque busco. En una burra cabe más gente no sé por qué no más gente. Yo no necesitaría pedirle siempre a cada uno. Simplemente los agarraba y los pagaba. Por eso le digo. Por eso. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero es que también, mire, esta cintura está bien mucha gas. Lleva a participar y le dijera usted, no. Todos están participando. Por eso. Ya participé. ¿Cuándo vuelve? Los primeros. Los primeros. Los primeros. Están de acuerdo. ¿Por qué usted? Nadie está de acuerdo. Nadie, no más que nadie le dice nada. ¿Tú estás de acuerdo? A fuerzas, ¿verdad? Ahí está, por eso. Entonces, no es que estén de acuerdo ni la verdad. Póngase del lado de la razón. Ya le expliqué yo. Ya le expliqué yo. No hay que hacer las cosas grandes. Ya le dije. No, pues usted las quiera. No, pues usted es el que está. ¿Cómo va a parar la troca nomás por eso? Es que sí se puede. No se puede. ¿Cómo va a parar la? Usted parenla cuando algo, algo. Se pelee a alguien o que yo no obedezco a la regla, que me dé vuelta, que algo. Pero por no apoyar un partido político, no se puede. Es para un apoyo del partido político. Es para lo del PAN. No, señor. Es para lo restrito. Le digo, yo los apoyo, pero no así, no así de esa manera. Tienes temas diferentes los que están manejando en esta ocasión. ¿Cómo va? Espera, pa' que. No, es que así no se hacen las cosas. Es que no es que así se hacen las cosas, es que así les está ruego. Sí, pero también no de esa manera. Yo ya lo apoyé, no lo apoyé. Sí, pero había otra tercera vuelta. por eso, pero yo ya fui a estudiar la mía. Ya lo fui, no lo hubo, todo el tercero vuelta, señor. Pero esta troca, fíjese cuánta gasolina no va. Está muy explicado. Es lo mucho. Cuando la otra, acaba de ir a la otra, a mí. Cuando acaba de ir. No le dejalo el dinero, es que también está no es la viada. Es que es que cuando vuelva a la otra ronda, esa lo voy a tocar, esa la mandamos. Lo que yo les estoy explicando, esperen ustedes que yo... ¿Cuánto va, amiga? Milenio. La mía va a estar semana. La 74, la 51 va a estar semana. ¿Las lejan a la casa? A ver, te vas a hacer que arreglo, ahí te sigo. Sí, tenemos que hacer las cosas. Sí, sí tenemos que apoyar, pero no así de esa manera. No. Es que si no nos ponemos en ese plan, ustedes no lo van a hacer con su propia voluntad. Sí, pero también no así, de que castiguenlo, porque... Yo ya le dije que lo estoy apoyando con aquella troca. Yo desde la otra vez le dije a Toño. Yo le estoy mandando la 51 por 8 días. ¿Qué hago? Por eso, pero usted anda ahí metido. Usted anda ahí metido. Sí, sí, sí. Pero no porque usted ande. ¿En sus camionetas tienen los requisitos? ¿De qué requisitos? ¿Los requisitos de imagen? ¿De qué está hablando? De su camioneta. Por eso, ¿de qué me está hablando? Imagen. ¿Cómo la imagen? Sí, por representación. ¿Ante qué? Es que no lo entiendo. ¿De verdad que no lo entiendo? Y también eso para empezar no lleno los requisitos de imagen. Para empezar, para continuar. No nos molestan para nada. ¿De imagen de qué? ¿De imagen de su camioneta? ¿En realidad? ¿Ante la autoridad todavía? Hay bien muchas que no van a dar la imagen. Hay bien muchas ganadas, hay bien mucho esto y nadie dice nada. O sea, y nos convencía. No sé por qué me está diciendo eso. Pues la hago que dé. Si no va a querer entrar a los especialidades. No, señor. No le hace. Pero él, ya ve que no entiende. No, es que usted no está obligando. No entiende. Lo que yo le estoy explicando es que no lleno de Dios. ¿Acaso no tiene los molestars? ¿No lo tiene los molestars? Ellos pidieron la ayuda. No yo. Pero es que así no. La gente que va a querer hacer es el PRI. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay gente del PRI. La gente que va a querer hacer es el PRI. Del PRI, pero en general no son el PAN. La abortación es una cosa. El que está pidiendo el apoyo es la autoridad. Pero usted por qué le hace caso. No entiendo por qué le hace caso. Está bien fácil. Se le habla a televisión, a la de esa madre, donde lo obligan a uno no tratar por... Donde lo obligan a uno. Y ya. No, pero es que... Pero usted nos está obligando a nosotros, José José. No está bien. Este. Eso no está bien tampoco. No, pues entonces... A ver, la Walter saca su camioneta. No, 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 no. No la voy a sacar. No la voy a sacar. ¿Por qué la voy a sacar? No poniendo nada. ¿Por qué la voy a sacar? ¿El Walter qué tiene que ver? Le voy a poner un pequeño ejemplo. Para que vea cómo... A ver si me entiende porque usted no entiende razón. No, es que usted es el que no entiende. ¿Usted es el que no entiende? No, no lo voy a entender. Ni yo, usted. Como de esa manera. Mire, usted siempre anda defendiendo lo injusto y no, tampoco necesito. No, pero ya estoy bien. No, ya estoy bien. No, ya voy a cargarse. A fuerza voy a cargarse. Pues paro la autoridad. Pues madre, madre. A ver, ¿de cuál le sale más cargada? Para la Kiko, ¿este va? ¿Para el rancho, este va? ¿Dúne el rancho? Este va al rancho. Tú le. Tú le. Tú le, tú le. No, no, espera. ¿Al rancho va este? Tú le. Sí, tú le. Tú le. ¿Por qué no voy a cargar? ¿Por qué no voy a cargar? ¿Por qué no? ¿Quién te está diciendo no es no? No, no. ¿Y por qué? Nomás porque esto es huevo. No, es que no. No, por eso. Capro, patrón. Yo no tengo capro. Esa fraca es mía. La fraca, pero no hay permiso. ¿Por eso? No, no hay amiguitos. No, es de menos. No, no. A huevo voy a cargar. Eso, Milenio. Tú vale este rancho, Milenio. Tú vale. Tú vale. No, no hay milenio. No, no hay milenio. Tú vale, no hay milenio. Sí. Sí. Sí, le que. ¿Por qué? O sea, nomás por tus huevos. ¿Vas a hacer eso o qué? ¿Eh? Nomás por tus huevos. Es de los huevos con el huevo. La neta ni mejor no te me has tenido porque te vas a arrepentir de la neta. No, no me mene. ¿Y eso qué? ¿Quieres que te pasa tu madre o qué? ¿Qué sabrás? ¡Ábrate, pues! ¡Ábrate! ¡Ábrate, ábrate! ¡Pinche y bacón, mamón! ¡Vale! ¡No! ¡Cual pinche! ¡Váyase! ¡No! ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡Me también! ¡Ya te dije! ¡Varga! ¡Cuál culo se le más cagaba! ¡Aquí lo traigo! ¡Aquí lo traigo! ¡Aquí lo traigo! ¡Aquí lo traigo! ¡Aquí ya está!